Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu sonrisa Para que no te marcharas Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tus locuras Pueden olvidar tu sonrisa Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa 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 Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu Pueden olvidar tu sonrisa